El abogado Ricardo Reina, representante legal de Marlon Martínez, depositó la mañana de este viernes por ante la Secretaría General del Despacho Penal del Distrito Judicial Duarte el recurso de apelación contra la sentencia en el caso Emily Peguero. En el depósito del recurso también se hace constar la apelación de la sentencia de cinco años de prisión dictada contra Marlon Martínez, representada por la abogada Ingrid Hidalgo. Ya hemos depositado, tal y como lo establecimos en el día de ayer, el recurso de apelación tanto el de nosotros como el de la licenciada Ingrid Hidalgo que nos pidió de favor que depositáramos sus recursos también desde Marlon. En el día de hoy estamos completos y ya estamos a la espera que nos notifiquen el del Ministerio Público y a ver si la parte civil dentro del plazo que establece la ley que se vence el día 7 también deposita su apelación. Reitera debe ser reducida la pena impuesta a los condenados. No solamente reducida, yo pido ahora, y ustedes lo verán, lo que yo siempre he habido, a la formulación imprecisa del cargo, por no decir precisa, o para no decir no formulación del cargo, lo que lleva a una nulidad completa de la acusación y del proceso. En ese sentido eso es lo que vamos a solicitar en primera instancia. En una segunda instancia que se le sea impuesta cinco años de prisión a Marlon. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.